La historia del Macedonio Alejandro Hay criterios encontrados, unos dicen que era bueno, otros dicen que era malo, solo se sabe seguro que era un poco patizambo y que pese a ser glotón, siempre estaba más bien flaco. Hay quien nos lo pinta feo y hay quien nos lo pinta guapo. Unos le llaman abonis y otros le llaman petardo. Era rubio, de agua oxigenada y algo cegato, según nos cuentan los historiadores en sus relatos. En algo todos coinciden. Era amiguete de Baco. Eufemismo que revela que era un tremendo borracho los domingos y festivos y bebía como un cosaco el resto de la semana, desde el lunes hasta el sábado. Por tener más buena planta que todo un jardín botánico, triunfó entre las chicas, que eran muy agradables al tacto, y entre los chicos también, que esto en Grecia no era raro. Y se ha dicho muchas veces que en absoluto hacía ascos, si la ocasión se terciaba, a hacer feliz a un esclavo. No a diario, como cuentan, aunque sí, de cuando en cuando. Aunque acostumbrado al lujo, al goce y al despilfarro, a calcetines de seda y a túnicas de brocado, en sus momentos más íntimos, pese a ser rey, iba al campo a hacer sus necesidades, que entonces no había lavabos. Tuvo a aristo de maestro, así es que no es nada extraño que quisiera irse muy lejos, a apartarse de su lado, y les tuviera manía siempre a los supuestos sabios, que el tipo era inaguantable, un pedante y un pelmazo. Como era deber de príncipe estudiar y aprender algo, leyó los versos de Homero, pero no los de Lord Byron, que el inglés no era su fuerte y le costaba trabajo. Apreció poco las artes, no le gustaba el teatro, no bailaba ni el sirtaki, que en Grecia es algo obligado. Resumiendo, su nivel cultural era muy bajo. Alejandro aprendió pronto a pelear a destajo, a hacer, moviendo su espada, mil molinetes y estragos, a matar con eficacia y a no acusar el cansancio, a tener todos los días o un asedio o un asalto y, tras matar a tres mil, poder quedarse tan pancho, a poder estar subido tres meses en un caballo, sin apearse de él ni para tomar un baño, a recibir una herida, ponerse un esparadrapo, tomarse una buscapina y continuar luchando. Estas fueron sus virtudes, descritas a grandes rasgos. La guerra fue su pasión, a causa de que un oráculo le dijo que sería grande y él se lo creyó, el muy pánfilo. Quiso entonces conquistar el mundo de cabo a rabo, y es que, aunque era rey de Grecia, no tenía ni uno chavo en su moneda local, no tenía ni un dracma, vamos. Marchó al este con sus tropas y allí, a base de trompazos, conquistó un montón de reinos, donde construyó palacios con fuentes y con piscinas para poder hacer largos y con jardines repletos de cien especies de pájaros exóticos que piaban, armando un ruido de escándalo que daban muchos dolores de cabeza a sus soldados. Fundó cien alejandrías por no tener que ir pensando otros nombres diferentes, porque es que no daba abasto a bautizar tantos sitios como iba conquistando. Sus generales supieron medrar con todo el cotarro, ganaron mucho dinero combatiendo y saqueando, algunos se dieron la vida padre y lo gastaron en pocos días, algunos, demostrando ser más cautos, invirtieron sus ahorros solo en bonos del Estado, otros se compraron joyas, ropajes y algún serrayo, todos lo pasaron bien, al menos durante un rato. Pero Alejandro le dio por continuar luchando, y así llegó hasta la India, que es un lugar que está un rato lejos, donde venció a Porus, que era el rey de los indianos, porque él tenía melena y Porus ya estaba calvo. Pero sus hombres llevaban mal el papeo indostano, las especias y el picante les daban gases y flato, y finalmente cogieron una indigestión de mangos y se pusieron malitos, con dolores de estomago. No se quisieron quedar en la India a aprender sánscrito, porque las declinaciones eran algo complicados. Luego les entró morriña y acabaron muy nostálgicos, echaban mucho de menos a sus padres y a sus yayos, se querían volver a Grecia sin parar ni en los semáforos. Se propusieron botar la cosa, pero Alejandro, que pretendía ir más lejos, no quiso hacer un sufragio, y sus huestes hechas polvo fueron y se rebelaron diciéndole a su caudillo, ya está bien de hacer el ganso por estas tierras de Asia que están a tomar por saco. Volvamos ya hacia la patria de Platón y Anaximandro. Hubo entonces discusiones, broncas y un nudo gordiano, que los soldados rebeldes cortaron de un solo tajo, con el proceder de darse la vuelta y salir pitando para Grecia. Su caudillo les fue siguiendo y llamando a voces, pero los otros no le hicieron ningún caso. Resumiendo, que es gerundio. Alex pasó por el aro y volvió junto con todos, aunque bastante frustrado por no poder ir más lejos, hasta el Japón o hasta Laos, por lo menos, y además su regreso fue nefasto, porque allí agarró unas fiebres que le pusieron muy malo, y en una ciudad cualquiera quedó muerto y putrefacto. Este fue el final del héroe. Toma el frasco, carrasco. Fue un ejemplo para otros reyes, sátrapas y sátrapos. César le quiso imitar, Napoleón otro tanto, luego Hitler, luego Stalin, luego Mussolini y Franco, Pero todos perecieron y sus imperios cascaron, sus glorias fueron efímeras y se vinieron abajo, pues en el mundo no mandan los jefes, sino los bancos.